Los más de 20 años de carrera profesional que forjó Osvaldo Sánchez dentro del fútbol mexicano no pasaron desapercibidos para dos de los refuerzos que llegaron al club Santos Laguna. Edson Rivera y Emilio Rantia reconocieron esta tarde la trayectoria del arquero Tapatío etiquetándolo como un ídolo y como un ejemplo de éxito dentro del balompié nacional. Una figura, ¿no? Si bien no es mi posición, pero claro que se la admira su carrera. Muchísimo tiempo defendiendo el arco, seleccionado nacional, pues un ícono del fútbol mexicano y bueno, en la institución también representa muchísimo. No quisiera hablar porque no estoy muy, no me tocó a mí, vaya la estancia de él acá. Es muy querido por todos los compañeros, por toda la institución, todo el mundo habla muy bien de él, se expresan bien, pero bueno, nos quedamos con la imagen de él, que es un ídolo. Y ya en el plano de la preparación rumbo al torneo Clausura 2015, el exjugador de los Pumas y de los Diablos Rojos del Toluca, Emilio Rantia, aseguró que pese a la juventud que rodea al plantel de los guerreros, el técnico Pedro Caixinha está formando un equipo dinámico que seguramente dará de qué hablar en la siguiente temporada. Un gran jugador, una gran carrera deportiva y muy querido por el público mexicano, por la afición y bueno, le deseo lo mejor. Todos nos vemos en un espejo así, no todos queremos llegar a tener una carrera como Osvaldo, selecciones nacionales, mundiales, títulos, grandes equipos, entonces en lo personal sí es un ídolo, es algo por a quien seguir los pasos y ojalá y salgan muchos como él. Nos estamos adaptando, no te da falta que lleguen dos jugadores, pero yo creo que va a ser un equipo muy joven, un equipo dinámico, un equipo que va a pelear todos los partidos y tenemos que ir viéndonos sólidos cada vez más, cada partido, cada entrenamiento para poder pelear por cosas importantes. Todos tenemos la misma posibilidad, para eso estamos trabajando día con día, para hacerla difícil a él, con los trabajos que nos pone diario, nosotros tenemos que demostrarle y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera. Con imágenes de Ramsés Barona en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.